¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Eevee. Bueno, antes de empezar, hora de los saludos, tengo muchísimos saludos, así que a ver, voy a ir rápido. Un saludo para Eber Abisay, para Rafa Galvez, Creepersland, Miguel Solana Tirado, Ariadna, Ángela Coni, Master Lucas Gol, Decodi111, un saludo para Argenis G. Aguilar, para Sisi3025, para Aldo Salazar, para Christopher Goete, para Solrac8381, más saludos. Un saludo para Raquel Amu, para Carla Martínez, para Ale Hernández, para Ferx, Goals, perdonad, ya sabéis si digo mal vuestro nick. Un saludo para Pacisga Linkin Day, para Wolf Zombie Fit, para Lemmy Gameplays, para ZZZKZZZ1, un saludo para Tamara, para Clara, un saludo para Makeup Andrea y para Kuroi. Un saludo para todos vosotros, gracias por seguir la serie, seguramente este sea un capítulo en el que conseguiré el final, esperemos que el bueno. Y ahora ya sin más dilación vamos a ir. A ver, me dijisteis, ¿dónde estás tú colgada hay un camino? Yo sigo sin verlo. En serio, yo sigo sin verlo. ¡Anda! Pues ahora, gracias. Ah, puedo ir por aquí, pues vale. ¿Para qué? ¿Para verme ahí colgada? Hay un gato dibujado detrás del cartel. Ah, para eso. Pues menos mal que me lo habéis dicho. Bueno, pues con esto ya tengo toda la secuencia completa, creo. A ver, sería... A ver, aquí el ojo, porque en esta mariposa hay unos ojos dibujados. Sí. Aquí arriba sería el sol, que es lo que está ahí. Aquí sería el corazón, que está ahí. Aquí la luna, que está reflejada en esto. Aquí la manzana, que es la fruta que destaca. Aquí abajo. Supongo que será la estrella, por descarte. Aquí la espiral, que es lo que hay ahí dibujado. Y aquí el gato, que está dibujado detrás del cartel. Bueno, pues con esto ahora voy a intentar... Voy a intentar hacer el puzzle. A ver qué tal se nos da. Vale. Entonces, primero el corazón. El corazón está aquí. Epa. Vale. Primero el corazón. Después el ojo. Después la luna. Para aquí. Después el sol, que está aquí. La estrella estaba aquí abajo. La estrella. La espiral está aquí. La manzana está aquí. Y el gato está aquí. Vale, perfecto. Y hemos encontrado la llave de plástico. Nos vemos de ahí, que me pone muy nerviosa esa musiquita de reloj. La llave de plástico, ¿será para ahí? A ver, vamos a guardar. ¿Esto qué era? La llave rosa se guarda siempre en la caja de los juguetes. Vale, esta está cerrada. Supongo que será la de arriba, la del corazón. Sí. Vale. Pues nos vemos aquí. Uy, aquí ya había otro sitio para guardar. Uf, qué mal rollo. Me da muy mal rollo meterme ahí. O sea, mirar ahí. Parece un pozo. Caja de los juguetes. ¿Esta es la caja de los juguetes? Es bastante grande. En cualquier caso... Ponía que había una llave aquí dentro. Ni siquiera puedo ver el fondo. ¿Será verdad que hay una llave aquí dentro? ¡Ay! ¿Quieres saberlo? ¿Eh? Será to... Ra. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? No me gusta. Has perdido la rosa roja. Y Gary no está por aquí. Vale, me habéis dicho que busque la rosa. El maniquito está mirando. Uy, qué ilusión. A Smiling Blue Doll. Una muñeca azul sonriente. ¿Un muñeco azul sonriente? ¿Qué es esto? Algunos pétalos en el suelo. Dios mío, me voy a morir. ¿Qué es esto? Un tren de juguete descarrilado. Aquí hay más pétalos. Ah, no, es mi rosa. Has encontrado la rosa roja. Con la caída parece que se han perdido varios pétalos. ¡Uh, estoy a uno! No me dejan salir. Bueno, de todas maneras tampoco me iba a ir sin Gary. ¿Dónde estás, Gary? Aquí para guardar. ¿Garry? ¡Ay, está aquí! Uf. Ah, uf, uf. Me he dado en la cabeza. Evie, ¿te encuentras bien? Estoy bien. Ah, menos mal. En cualquier caso... Este lugar está lleno de garabatos. ¿Es esta la caja de juguetes? Hemos caído del piso superior. Después de que ella nos empujara. Bueno, vamos a buscar la llave y salgamos de aquí. ¡Vale! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Dios mío! Si es un perro me muerde. Es que parece que forma parte de la patita del gato. ¡Madre mía! Bueno, pues ya está. Ya tenemos... ¿Qué es eso? ¿Qué? Esto no me gusta nada. Es similar a lo que hemos pasado hace un buen rato. Oh, oh. ¿Qué pasa? ¡Uah! ¿Qué pasa con estos? ¡Ivy, ten cuidado! ¡No! ¡Ahí os quedáis! ¡Uf! A la primera. No me lo puedo creer. Venga, vámonos. ¡Wii! Vamos a salir de aquí. ¡Uy! Eso parece que está lleno de sangre. ¿Eh? ¿Esta... ¿Esta habitación ha cambiado? ¿Es lo de los juguetes? Las espinas bloquean el camino. Con tanto bloqueo, nos están diciendo que no vayamos arriba, ¿eh? Debemos atravesarlas de algún modo. Inspeccionar. A ver, estas espinas son muy extrañas. No parecen reales. No se sienten tan vivas como las plantas de verdad. Es todo muy falso. Por supuesto, hay muchas cosas que no parecen reales. El brillo de aquel sol, por ejemplo. Nos hemos metido de lleno en todo esto, ¿no es así? No, tienen demasiadas espinas como para agarrarlas. Y no quiero que salgamos heridos. Pensemos en otra manera. Bueno, pues quémalas. ¿Quemarlas? Sí, supongo que servirá. Se me había pasado por completo a pesar de tener un mechero. Bueno, vamos a quemarlas. Vale. ¡Éxito! ¡Ha funcionado, Ivy! ¿Esta habitación... Esto no es la caja de juguetes, ¿verdad? Lo que es importante. ¿Ves eso, Ivy? ¿El cuadro al fondo de la habitación? Me parece que lo he visto antes. Echémosle un vistazo. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Quién va? Ivy, Gary, ¿estáis los dos bien? ¿Cómo habéis llegado a esta habitación? Marchaos. Mari, tú... ¡No deis ni un paso más! ¿Ah? ¡Marchaos ahora! ¡Ahora! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Marchaos! ¿Qué es eso? ¿Qué harás? ¿Descolgar el cuadro? ¿Romper el cuadro? ¡Quémalo! ¡El fuego purificará! ¡No hay otra opción! ¡Por favor, parad! ¡Guau! ¡Ah, no! ¡No! ¡No hay otra opción! ¡No hay otra opción! ¡Garri! Solo tengo que decir Las mujeres dais mucho miedo Bueno, en cualquier caso Se ha puesto mucho más violenta de lo que me podía imaginar ¿Estás bien, Edi? Después de todo el cristal se ha roto ¿Mi mano? Oh, es verdad, me he cortado Ni siquiera me he dado cuenta Debió de suceder justo ahora Bueno, no tiene importancia Toma mi pañuelo Ah, un pañuelo ¿Puedo usarlo? ¿Este pañuelo está bordado? Bueno, la verdad es que no me gustaría manchártelo Desgraciadamente ya es un poco tarde Oh, bueno Igualmente me lo llevaré Gracias, Edi Bueno, sigamos Mari Ya es un poco tarde para decir esto, pero... ¿Crees que ha sido buena idea haber quemado un cuadro de Gertena? Si era auténtico habría costado una fortuna ¿No es así? Sí, ya, y también quería matarnos Pero como dije antes, ya es un poco tarde ¿Estos libros son sobre chucherías? ¿Y estos cuentos? ¿Cómo hacer amigos? ¿Un muñeco azul sonriente? Estoy harto de esos muñecos Ni lo toques, Ibi Vale, vale Un maniquí en el lienzo Una fotografía de un paisaje Está escrito con lápices de colores Me gustaría que los visitantes se quedaran a vivir conmigo, pero... Quiero salir de este lugar y vivir ahí fuera Pero a menos que pueda tomar el lugar de una persona del exterior Parece que no puedo salir ¿Vendrá alguien pronto por aquí? ¿Vendrá alguien pronto por aquí? Esto es... Eso es Mari Un dibujo hecho con lápices Un cuchillo de paleta yace encima de un montón de cenizas de papel Después de todo, ella no era humana ¡Eh! ¿El punto de ha guardado? No había un punto de ha guardado ahí Ah, no, estaba aquí Bueno, pues ahora ¿qué tenemos? Uf, me voy a... Vale, la... La rosa se ha revitalizado La llave rosa se guarda... Bueno, pues sí Usamos la llave rosa ¡Eh! Esto ya no está pintado ¡Guau! ¡Qué oscuro está! Ten cuidado por donde pisas, Ibi Bueno ¡Qué oscuro está! Ya lo veo ¡Eh! ¡Es la...! Este lugar me resulta bastante familiar ¡Es la galería! Hay panfletos aquí Totalmente oscuro Bienvenido al mundo de Gertena Agradecemos vuestra presencia Actualmente tenemos una investigación por el gran artista Weiss Gertena Esperamos que disfrute plenamente del arte del último Gertena Cuyas creaciones guardan tanto misterio como belleza Vale Un infierno de buenas intenciones El abismo de las profundidades Un mundo donde no mora el hombre Para visualizar ese mundo he decidido plasmarlo sobre el lienzo Pues nada Son los cuadros, ¿no? Playa de aislamiento Vista del horizonte Vaso de antípodas Espíritu serpentino Centelleo de cristales y estrellas El cielo visto desde una colina Guardia desinteresada Hombre que tose La encarnación del espíritu Hermosa simple vista Pero si te acercas demasiado te inducirá dolor Solo florecen cuerpos sanos Por eso llevamos una rosa Este es el abismo de las profundidades Este Pues nada por arriba La señorita cogiendo el periódico El colgado Pareado de torres Inquietud La muerte del individuo Aliento reservado Madre mía, cosas más raras Bodegón en mesa Mundo Una vez te adentres ahí No hay vuelta atrás Todo el tiempo que has pasado aquí Se perderá Aún así quieres saltar No conoces una de estas palabras ¿Qué pone Gary? ¿Qué es este mural tan enorme? ¿Mundo fabricado? Oye, ¿no es esa La galería de arte? ¿Esto significa Que si saltamos a través de ella Podremos volver? ¿Pero cómo se supone Que hemos de saltar hacia un cuadro? ¿Qué? Evie, mira El marco Es nuestra oportunidad Vamos, Evie Sí, ya estoy dentro Date prisa, Evie Evie Evie, ¿qué ocurre? Vamos Evie, por fin te he encontrado Mamá Caray Te he buscado por doquier No te vayas por ahí por tu cuenta Tu padre te está esperando también, ¿sabes? Vamos, Evie Evie Eh, ¿qué estás haciendo? Date prisa y ven aquí ya Evie ¿Cuántas veces te he dicho Que no debes ir con desconocidos? Oye, no hay nada que temer, ¿vale? Estarás bien Evie Escucha a tu madre No vayas con desconocidos ¿Es que no quieres volver a ver A tu madre y a tu padre nunca más? Evie Te sacaré desde aquí Ven conmigo Coge mi mano Evie ¿Qué harás? Me voy con Garry, tío Yo no me fío de esta ¿Qué hace mi madre en el mundo de Gartena? ¿Por qué no ha aparecido hasta ahora? Me voy con Garry Bien Espero haber tomado la decisión correcta Eres incapaz de recordar ¿Qué estabas haciendo? Mundo No conoces esta palabra Siento si mi hija la está molestando ¡Es un gatito, mamá! ¡Es el dibujo de un gatito! Lo sé, lo sé Pero baja la voz Te dije que no gritaras Esto ha vuelto a la normalidad, ¿no? El señor Gartena es indudablemente asombroso No puede tener la menor estima de la que merece Ay, si tan solo siguiese con vida Podría haber sido su aprendiz Sí, pues a mí no me gustaría ser su aprendiz, ¿eh? ¿Esto es un artista un tanto desconocido, ¿sabes? Probablemente solo galerías pequeñas como esta Pueden mostrar una exhibición de sus obras Estaría bien que más gente supiera más sobre él, la verdad Parece que tan solo hay unas pocas piezas ¿No hay más aparte de esto? No creo que le sea posible que colocaran todo por ahí Y le sobrara espacio para poder caminar Bueno, pues parece que hay gente por aquí, ¿no? Sí, soberbio Tengo muchísima envidia del talento del maestro Gartena ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Increíble, ¿no es verdad? Este cuadro quedaría perfecto en nuestro salón ¿Qué mujer tan hermosa? Me pregunto si es alguien real Dicen que Gartena no pinta retratos de personas reales Pero aún puede haber una posibilidad, ¿sabes? Esta chica podría estar ahí fuera en cualquier sitio ¡Guau! ¿Dónde está mi garris? ¿Qué sofá tan extraño? No es que tenga algo malo Estos ya nos... Este es lo del gatito Disculpeme, señorita No puede estar por aquí ¿Entendido? Vale, vale, vale No puedes irte sin más Bueno, vale ¿Dónde está mi familia? O Gary O alguien Esta es mi mamá Sí ¿Qué ocurre? ¿Estás cansada? Pues sí Ivy, ¿has visto al pez que está ahí? Pensar que hay un pez así en las profundidades del mar Da miedo, ¿eh? Y tiene una apariencia bastante inquietante, la verdad ¿Pero no te emociona un poquito también? No, no me emociona nada ¿Dónde está Gary? Que los padres no me hacen caso Gary ¿Dónde estás? No está ¿Por qué no está? Está aquí ¿Qué ocurre, señorita? Pero no te acuerdas de mí ¿Qué miras? Bueno, veamos Es la escultura de una rosa, creo Cuando miro esta escultura Me invade cierta tristeza Me pregunto por qué Ah, siento si te he dicho algo que te haya podido molestar, Ivy Ivy, ¿te acuerdas de mí? Espera, ¿qué? ¿Quién es Ivy? ¿Qué? ¿Ese es tu nombre? ¿De verdad te llamas Ivy? Qué cosa más extraña O sea, no te conozco para nada Me vino solo sin más Qué fuerte Que sí que me conoces? Pero, pensándolo mejor ¿Nos conocemos de antes por un casual? Ay, mírame Preguntándote cosas tan raras No hagas caso a lo que he dicho Bueno, hasta luego ¡No te vayas! ¿Qué es esto? ¿Un pañuelo? ¿Cuándo he conseguido esto? Ah, ¿es tuyo? Corcholis, es cierto Ivy, tu nombre está aquí Pero, ¿por qué está en mi bolsillo? Además hay sangre en él Acuérdate Yo estaba Yo estaba Herido En la mano Y Una chica Una chica me entregó su pañuelo Sí Este pañuelo Me ha sido entregado como regalo Ha sido un regalo De Ivy Ivy Ahora me acuerdo Estuvimos juntos ahí ¿Cómo pude haberme olvidado? ¿Era tan importante? Estuvimos juntos a través de esa galería tan extraña Siendo perseguidos por estatuas Y Mari también, ¿verdad? Ivy, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo Oh, gracias al cielo Cuesta creerlo después de todo ello Pero todo debió ocurrir, ¿verdad? Ivy, hemos vuelto sanos y salvos ¡Lo conseguimos! ¡Ja, ja! Hay tanto de lo que me gustaría hablar ahora Pero debo marcharme Ah, esto Ivy ¿Te parece bien que me quede con el pañuelo un ratito más? No me gustaría devolvértelo en este estado Debo lavarlo y entregártelo Porque nos volveremos a ver de nuevo ¡Qué bonito! Bueno, pues Creo que hemos conseguido El final Más bonito Que podríamos llegar a encontrar aquí Bueno, pues nos están poniendo los créditos Ahora Ay No sé, se me va A ver Quería deciros un par de cosas La primera es que en algunos O sea, me podéis seguir pidiendo saludos Pero No siempre os los voy a poder hacer Justo en el capítulo de después Porque ahora estoy Estoy adelantando muchísimos vídeos Perdón, es que estoy emocionada Estoy adelantando muchísimos vídeos para Para cuando me vaya de vacaciones En agosto Así que puede que el vídeo que me pidáis Ya esté grabado ¿Vale? Segunda cosa Los finales malos No los voy a sacar Pero Voy a sacarlos de Mari O sea La semana que viene Haré un extra Con los finales de Mari Que son dos Y son Son lo nuevo Que hay en este En este EV 1.05 Creo que también están En el 1.04 Pero bueno Son las novedades que hay Así que eso sí que me gustaría mostrarlos Mirad, ahí está Mari Esperando por nosotros Fea Mala Así que bueno El fin El fin de semana La semana que viene Traeré Oh Promesa de reunión Este es el final bueno Sí, sí Lo conseguimos Bueno La semana que viene Traeré los finales de Mari Y espero que os haya gustado Dadle a like Suscribíos Seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!